Caracol Radio 9 de la mañana a 7 minutos nos acompaña José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. ¿Qué información tiene sobre este episodio tan delicado? ¿Qué saben ustedes? Sí, he estado tratando de verificar de qué se trataba el tema, pero la verdad es que la información tal y como la presentas es así. Quizás la parte que hace falta es que el barco iba a zarpar en diciembre, tuvo un problema mecánico, regresó a puerto, bajó los animales, los animales estuvieron en las fincas desde donde se iban a exportar y luego volvieron otra vez a embarcarlas, zarpó el barco y mire usted el desastre, cuatro toneladas y media de cocaína. A mí me parece que este es un tema muy grave y lamentable. Y lamentable, y lo digo con todo el énfasis, por una razón elemental, porque es que, primero, desde la perspectiva del gremio hemos venido abriendo esos mercados, que es lo que le ha permitido al sector ganadero tener una válvula que le haya mejorado un poco los ingresos para tratar de avanzar un poco como un país con una vocación exportadora. Pero por el otro lado, el país no puede, no puede voltear por otro lado. El país está inundado de coca. Mire, estuve en el Magdalena la semana pasada, hablando con palmeros, bananeros, pues, digamos, con los empresarios de allí. Están alarmados de la cantidad de coca que intentan introducir también en los containers que salen de exportación, especialmente en el banano. Me contaba uno de los, de las personas que están al frente de estas operaciones, que le ha tocado extremar los mecanismos, incluso cuando un camión sale de una plantación para puerto, cuando el camión tiene cualquier tipo de mola de cinco minutos a más, automáticamente por GPS, automáticamente hay alarmas. Pues ya están intentando embarcar en menos de cinco minutos en contenedores que van prácticamente sellados. Es que el país no puede olvidar que aquí estamos en un lío con el narcotráfico. Por eso me parece que en este caso concreto vaya usted a saber si mientras que reparaban el barco introdujeron la coca o, en fin, aquí hay más de una circunstancia. Pero también rescato el hecho de que sea la segunda oportunidad en que el barco es detenido en el mismo lugar, ¿no? Por consiguiente, algo habrá con este tipo de embarcación. Sí, pero doctor Raffori, entiendo, me corregirá usted que el carguero Orión 5 tenía bandera de Togo, que lo abordaron en el Atlántico, al suroeste de las Islas Canarias, y que pues el barco evidentemente no pertenece a nadie en Colombia. Pero lo que sí pertenece a alguien en Colombia, pues son las vacas. ¿De quién son? Sí, no, no, claro, ahí está la empresa exportadora, ¿no? La empresa exportadora se llama, ¿cómo se llama? Frontera Bacana, si mal no estoy, ¿no? Esa es una empresa que ya lleva exportando, el año pasado exportó una cantidad importante, lleva ya tres o cuatro años en esta operación. Mire, yo, en este tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos. Uno no puede ni venir a señalar a quienes están exportando, entre otras cosas por una razón que es elemental, ¿no? Ellos exportan FOB, es decir, ellos una vez están los animales en el barco, la mercancía no es de ellos, la mercancía es de quien lleva esos animales con el destino final. Entiendo que en este caso el destino final era Beirut. Así que uno no puede ni exonerar ni responsabilizar a nadie. Lo que sí puedo decir con toda claridad es que el sector ganadero como tal no tiene nada que ver en esto. Los ganaderos venden por lo general estos animales en la puerta de su finca y le pagan el ganado. Porque además lo puedo decir, yo he vendido ganado para barcos, a mí si el ganado no me lo pagan. En mi finca el ganado no sale de mi finca. Así que aquí al que sí puedo yo señalar con claridad es que el sector ganadero, o sea, el ganadero como tal, nada tiene que ver, tiene que ver desde la empresa que exporta, y no la estoy responsabilizando, hasta la empresa que compra el ganado en el puerto, porque una vez pasa la escalerilla y queda en el barco, entiendo que en ese momento las cartas de crédito tienen que pagarse a quien está haciendo la exportación de Colombia. Son exportaciones FOB, pero en este sentido ya tendrán que ser las autoridades españolas, porque entiendo que capturaron a 28 personas, entre ellos dos colombianos de los 28, lo demás tiene nacionalidad de diferentes lugares. Y el tema del puerto, doctor José Félix Lafori, porque en este caso incluso el barco tenía una certificación del ICA, pero si usted dice que estuvo en puerto en medio de las reparaciones, pues por supuesto queda claro que es en el puerto de Cartagena donde se carga la cocaína, ¿las autoridades ahí están a cargo de quién? No, de acuerdo, como también cuando se exportan banano, cuando se exportan flores, o cuando se exporta cualquier otro tipo de producto que va con otro destino. Mire, le repito, y en esto el país tiene que ser consciente, el país está inundado de coca, la coca está intentando salir por todas partes. Le hago simplemente la referencia y la conversación que tuve el día jueves exactamente con uno de los responsables de las exportaciones, en este caso de banano. Están alarmados. Ya no usted cualquier exportador. Imagínese el buen cuidado que tendrán que tener en el aeropuerto El Dorado para las exportaciones de flores. Entiendo que los mecanismos son extremadamente estrictos, porque ya llevan muchísimos años en esto, con la colaboración muy activa, entiendo, de la DEA. Aún más, en alguna oportunidad, el propio presidente Asocul Flores hacía una referencia de los mecanismos tan exigentes que tenían para las exportaciones. Y por fortuna, y por fortuna, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de hecho que pueda poner en riesgo las exportaciones de un producto que tiene un altísimo impacto en la balanza comercial, como en el caso de las flores. Lo está sucediendo con todos los productos. La llamada de atención a las autoridades colombianas y también a las autoridades en los puertos es aquí hay mucha coca y de esa coca está saliendo por todas partes. El punto de fondo es el sector ganadero. Nada tiene que ver con eso. El sector ganadero por lo general vende los animales en sus propias fincas. Es la empresa que exporta, la que pone esos animales en el puerto y entiendo que, no entiendo, no, tengo la plena certeza que las exportaciones que se hacen en animales en pie son FOB. A partir del momento del embarque, la responsabilidad es de quien está exportando los animales con otro destino. Importantísimo, importantísimo. Y ojalá este llamado de atención a las autoridades. Estamos llenos de coca, como dice el doctor Lafori. ¿Y por dónde está saliendo? Por estos canales que perjudican a la gente. Así que las autoridades a apretar los controles. Bueno, el doctor Lafori se ha convertido en el Richard Anderson. ¿Se acuerdan de Richard Anderson? No, no. Richard Anderson era un actor que hacía de Oscar Goldman. Oscar Goldman era el presidente de la OSI, el director, que era como la CIA. Y era el jefe del hombre nuclear y de la mujer biónica. Como las dos series eran las más vistas de los 70, él era el actor más visto de los 70. Entonces, el doctor Lafori es el Richard Anderson. Cuando no es por el ELN, es por Fedegan. O por la doctora Cabal. O por la doctora Cabal. Pero bueno, creo que salí más o menos bien librado. Una grabación de una entrevista aquí. Porque hay otras grabaciones de la doctora Cabal. Sí, hablando por teléfono. Dejémoslo ahí. Pero salí bien librado, ¿no? Porque todos ustedes me reconocieron que, por lo general, las señoras siempre tienen la razón. Como las señoras siempre tienen la razón, nuestra compañera Vanessa de la Torre no lo quiere dejar despedir sin aplicarle banderilla. A ver, Vanessa, la escucha del doctor Lafori. No, yo quiero preguntarle al doctor Lafori, pues porque obviamente es muy importante dentro del equipo negociador y todo este proyecto de la paz total. ¿Qué opina de ese rifirrafe que hay entre el fiscal, que se reúne ahora a las nueve y media de la mañana para tratar ese tema específicamente con el presidente Petro, sobre los voceros de paz, los llamados voceros de paz, que el fiscal no quiere que salgan de la cárcel, que salgan de prisión, levantar sus órdenes de captura? ¿Qué opina usted, doctor Lafori? Un tema muy difícil, extremadamente difícil, y créeme que he hecho ese tipo de observaciones entre los compañeros de delegación. El tema del narcotráfico es un tema muy complicado. El gobierno americano, si ustedes pudieron verificar, estuvo prácticamente respaldando la postura del fiscal, pero aún más me sorprendió mucho que el propio ministro del interior, en compañía del embajador americano de los Estados Unidos, dio unas declaraciones con respecto al tema. Por consiguiente, creo que el gobierno necesariamente tiene que estar notificado de una postura que en ese sentido ha sido más que radical, ha sido consecuente en un diseño de política que lleva más de 40 años sobre la lucha contra el narcotráfico. Me parece que aquí hay unos elementos que el gobierno, el presidente Petro, tiene que recoger para tratar de orientar su política en una dirección que eventualmente no ponga en riesgo, entre otras, la comunicación y las buenas relaciones con el gobierno americano. Doctor Lafori, muchas gracias. Muy amable por su tiempo. A ustedes, buen día.